Muy buenos días a todos. Estamos en Puerredón y Potosí de la ciudad de Villa Mercedes. Un accidente. Y ahí podemos ver cómo ha quedado el vehículo en este momento. Impresionante el choque. Ha quedado dado vuelta este vehículo aquí en la ciudad de Villa Mercedes. Estamos trabajando en vivo. Potosí, Puerredón. Se ha dado vuelta este vehículo en un choque. Es un FIA Cronos. Y nosotros se lo estamos mostrando a través de la fanpage de FM Latina 103.9 con un Renault Twingo. Han chocado y aquí ha quedado este vehículo. En este momento impresionante. cómo ha quedado dado vuelta este vehículo. Así que cuando vengan por este lugar, las personas que tienen que venir, tengan mucho cuidado porque está cortado para Puerredón hacia el norte. Y por eso estamos trabajando en vivo a través de la fanpage de FM Latina 103.9 para toda la provincia y la ciudad de Villa Mercedes. Los BER���ds. La tarde es Actsよ. La mañana es que tiene que boiven todos los que tienen. Así que es... Un placed totalmente en vivo. 입nico. O alraft. Verdad. 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 Bueno, la señora del auto, del Twingo, está muy conmocionada en este momento Obviamente que no vamos a filmarla por una cuestión Pero así han quedado los dos vehículos, aquí en Pueyrredón y Potosí de la ciudad de Villa Mercedes Estamos trabajando en vivo Acá por lo menos vemos las marcas de la goma del FIAT Y cómo dobló Están marcadas las gomas Acá seguramente ya irá a llegar la accidentología vial de la ciudad de Villa Mercedes Bueno, ahí llega la ambulancia El Sempro en este lugar Esto es lo que está sucediendo aquí en Pueyrredón y Potosí de la ciudad de Villa Mercedes Vamos a dejárselo acá al personal, nos vamos a alejar un poquito Buenos días Así quedó la trompa de este Twingo Bueno Nos vamos buscando la información de otro lugar de la ciudad de Villa Mercedes Muy triste todo La señora está desesperada con un ataque, una crisis de nervios Y la entendemos En la que venía el Twingo Está muy mal por decir Nos vamos buscando la información de otro lugar de la ciudad de Villa Mercedes No se va a ir No se va a dar la información de la ciudad de Villa Mercedes Y la pero a no es va a dar la información de la ciudad de Villa Mercedes Gracias.